En innumerables ocasiones han volado fuera de nuestras fronteras llevando la ayuda fraterna de los argentinos cuando se han producido catástrofes como las de Chile, Bolivia y Armenia. Los C-130 se han desplazado por los cielos de la patria y son veteranos de campañas en nuestro sector antártico. Tras el paso entonces de los veloces aviones que tantos comentarios están motivando entre nosotros, cabe señalar que son verdaderos exponentes de la guerra moderna. Estos interceptores M5 Finger y M3 Mirage duplican la velocidad del sonido y pueden alcanzar en sus misiones alturas superiores a los 15.000 metros. Nos aprestamos ahora a observar el desfile de los efectivos militares terrestres que son encabezados por el comandante de la agrupación Independencia, general de brigada Martín Antonio Balsa. El jefe militar es acompañado por los integrantes de su Estado Mayor. Lo constituyen oficiales superiores y jefes del Ejército, la armada y la fuerza aérea como así también componentes de ese nivel de la Prefectura Naval Argentina y de la Gendarmería Nacional. El general Balsa y su Estado Mayor han de tomar ubicación a un costado del palco presidencial. Desde allí abrirán el paso a los distintos componentes terrestres que participan del desfile militar. Tradicionalmente, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad han brindado su adhesión a toda ceremonia de carácter cívico-militar que exalta la relevancia de la independencia nacional. Esta expresión está escrita en la disposición del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas que dispone la realización de este desfile donde queda inserta también una expresión que señala que ello demuestra sensiblemente su permanente voluntad e integración con la sociedad argentina. Hace su paso ahora la subagrupación Fuerza Aérea. Están aproximando al palco oficial los integrantes terrestres encabezados por el jefe de la misma, comodoro Rubén Mario Montenegro. Avanzan con paso marcial. En primer término, pasará la Escuela de Aviación Militar cuyos clavetes portan la bandera de guerra. Se trata de un instituto que inició su actividad en 1912 en los viejos galpones de El Palomar. Fundado sobre la base de ideas esclarecidas de guioneros y visionarios, desarrolla un vasto plan educativo y de instrucción en sus actuales instalaciones de Córdoba, donde funciona desde 1937. Debemos señalar que la Escuela de Aviación Militar coliza una auténtica tradición aeronáutica. Es el instituto donde se forma el personal militar superior del Cuerpo de Comando de la Fuerza Aérea. Fue el primero de nacer en América del Sur y honra la misión de sus pioneros. Son estos jóvenes hijos de una tradición, la de los hombres del aire, que siempre pretenden llegar más lejos, más alto y más rápido. En los arbores del siglo, este pensamiento animaba a los precursores y hoy sigue siendo meta de estos futuros conductores de las Armadas de la Patria, custodios de su soberanía. Esta institución recibió su bautismo de fuego el primero de mayo de 1982 al iniciarse la batalla aérea en las Malvinas. Allí, sus hombres dieron pruebas de coraje y valentía. Esto fue reconocido por el propio enemigo. En las heladas tierras y aguas del Atlántico Sur está inscrito para siempre el nombre de modernos guerreros que dieron un ejemplo a propios y extraños. En el frontis de la puerta de entrada al cuerpo de cadetes están inscritas estas palabras. Ya estabas aquí antes de entrar y cuando egreses no sabrás que te quedas. Se están acercando ahora a este lugar los componentes de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Ezeiza con los futuros integrantes de otro puerto de apoyo operativo, técnico y logístico de la Fuerza Aérea Argentina. Previsando más sus especialidades cabe mencionar entre las funciones del Cuerpo de Apoyo Operativo y Técnico las de protección al vuelo, meteorología y auxiliar de carga y despacho. En el Cuerpo de Apoyo Logístico figuran tareas contra incendio, oficinista, contabilidad, enfermero, conductor motorista, abastecimiento. Los ciclos lectivos de la Escuela son complementados con actividades de carácter cultural, deportivo y social. En este instituto donde también se prepara la mujer como personal de los cuadros de la Fuerza y se las ve actuando, entre otras, en la especialidad de protección al vuelo. Se están aproximando ahora al palco oficial donde están las más altas autoridades de la República, los componentes de la Policía Militar. Estos componentes de la Policía Militar pertenecen al Escuadrón Seguridad de la Jefatura Militar del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea. Tienen su asiento en la Base Aérea Militar Aero Parque. Son soldados seleccionados y han sido objeto de un riguroso entrenamiento. Soldados capacitados por otra parte para actuar en cualquier terreno. También su paso lo tiene la Banda del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea. Pasan los últimos efectivos de la Fuerza Aérea que participan en esta memorable jornada cívico-militar. ha de hacer su paso seguidamente la agrupación naval. El turno ahora en este pasaje de los efectivos correspondientes a los integrantes de la agrupación naval compuesta por institutos y organismos de la Armada Argentina. Lo hace al mando del Capitán de Napío de Infantería de Marina Alfredo Raúl Wayne Stable. No puede dejar de mencionarse que la patria ha confiado a estos hombres la custodia de más de 3 millones de kilómetros cuadrados que corresponden al mar argentino. Los acordes que se escuchan dan marco al paso de la bandera de la Armada la bandera conmemorativa del combate de los pozos librado el 11 de junio de 1826 a la vista de Buenos Aires y de su pueblo por el gran almirante Brown y sus brazos. Como escolta de estos pabellones desfilan a continuación las integrantes de una compañía de personal femenino del Estado Mayor General de la Armada en las especialidades de Ingeniería en Análisis de Sistemas Bioquímicas Médicas Odontología Operaciones Comunicaciones y Caridad desarrollan su carrera de oficiales y suboficiales de la Armada. La Escuela Naval fue creada por Domingo Faustino Sarmiento en sus claustros se forma a los oficiales de la Armada allí se templa su carácter y se fortalece su vocación profesional. Herederos de Brown que están frente a nosotros depositarios de la voluntad de hacer de la Argentina una potencia marítima como la que exige nuestra historia nuestros derechos y la estirpe marinera van marcialmente trasfundo algo de las tradiciones navales de la República. Cuando en 1814 se hizo necesaria la creación de la segunda flota en Europa soplaban vientos absolutistas que hacían peligrar los escasos reductos liberales. en América México Nueva Granada Quito Chile y el Alto Perú habían caído otra vez en poder realista y río por medio en Montevideo el enemigo se preparaba para destruir este solitario reducto de la libertad cuya cabeza era Buenos Aires. El último bastión libre no podía resistir a la inmensa presión enemiga. Ciertamente las provincias unidas eran un país pobre despoblado anarquizado pero más allá del desborde de las presiones había voluntad de patria y si San Martín miraba hacia el grande era menacer cubrir el flanco del río. En dos meses pebriles Alvear Larrea White Guillermo Brown crearon la segunda flota una escuadra en base a mercantes y buques mercantes y buques de cabotaje. y con eso escasos bajeles salieron a librar batallas. Martín García Arroyo de la China y Montevideo salvaron para siempre la libertad de la placa e hicieron posible que el ideal de mayo no capitulara ni que San Martín iniciara su campaña continental. argentino 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 y la libertad y la libertad y eficiencia tal el lema de este establecimiento instituto naval donde se forman los cuadros de personal subalterno de la armada argentina su creación su creación se remonta a 1883 como necesidad imperiosa e inelible de la época este instituto es y ha sido crisol en donde se amalgamaron jóvenes provenientes de todas las latitudes del suelo patrio guiados por el afán de ser hombres de mar con vocación de servicio embuidos del más alto altruismo y del mayor desinterés con este material humano producto de nuestro pueblo se lograron formar los cuadros de nuestra suboficialidad adiestrada para la conducción y la defensa de nuestro dominio marítimo desde aquel entonces se ha ido incorporando a ellas todos nuestros jóvenes que sintiendo una verdadera atracción por el mar se labran un porvenir seguro y una carrera honorable con no pocas exigencias de sacrificio y renunciamiento para llegar a ostentar orgullosos el tradicional uniforme naval que desde época emancipadora hasta el presente provoca a su paso idea de valentía honor patriótico y abnegación como cierre del destile de la agrupación naval se hace presente al manto del señor capitán de corbeta de infantería de marina don Horacio Luchoni iniciando su paso con la banda de música de la escuela mecánica de la armada a su frente y en primer término una compañía del batallón de infantería de marina número 3 almirante Eleazar Videla con sede en la ciudad de la plata de la plata de la plata se aproximan se aproximan ya al palco los integrantes de la compañía del batallón de infantería de marina número 3 almirante Eleazar Videla el 15 de julio de 1940 por decreto del poder ejecutivo nacional se crea esta unidad como integrante del comando naval del río de la plata con asiento en la base naval del río santiago desde 1948 hasta 1952 se organiza como destacamento de vigilancia y seguridad año en que se organiza como batallón de infantería de marina y se establece en Ensenada provincia de Buenos Aires es una unidad de toladores tipo de la infantería de marina capacitado para ejecutar operaciones antiguas principales y especialmente adiestrada para operaciones ribereñas ha combatido con una compañía de tiradores y una sección de cañones sin retroceso en las Islas Malvinas en defensa de la soberanía nacional en las Islas Malvinas corresponde ahora corresponde ahora el paso al batallón de seguridad de la sede del Estado Mayor General de la Armada creado por resolución del 29 de octubre de 1971 sus efectivos seleccionados del cuerpo del cuerpo de infantes de marina que tienen a su cargo la responsabilidad de velar por la seguridad del edificio libertad asiento de las máximas autoridades y centro neurálgico del quehacer naval estos hombres se han fogeado en las difíciles misiones de actuar de inmediato y especialmente en la guerra anfibia en coordinación con las fuerzas navales y aeronavales en cualquier escenario de lucha en esta responsabilidad de mantener la seguridad de la sede del Estado Mayor General de la Armada hacen honor a más de un siglo y medio de actuación de los infantes un siglo y medio de actuación en la historia de la patria corresponde el paso ahora a la subagrupación ejército argentino pasan ahora frente al palco oficial y los sitiales que dan cuenta de mandatarios de otros países delegaciones oficiales que han asistido a la transmisión del mando presidencial y autoridades de la república de la república En cabeza de la subagrupación, institutos, al mando del Coronel Oscar Salvador Rufino, Subdirector del Colegio Militar de la Nación, escoltado por su Estado Mayor. La agrupación está conformada por el Colegio Militar de la Nación, el Liceo Militar General San Martín, la Escuela del Cuerpo Profesional Femenino, la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral y la Escuela de los Servicios para Apoyo de Combate General Lema. Rinden honores los integrantes de la banda del Colegio Militar. Seguidamente lo hacen el Jefe de la Agrupación Institutos y su Estado Mayor. Se acercan a continuación, encabezados por su abanderado y escoltas, los cadetes del Batallón de Infantería y de la Agrupación Montada del Colegio Militar. Este instituto nació el 11 de octubre de 1869 por ley dictada bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. Se educan e instruyen allí los futuros oficiales del Ejército Argentino. La preparación militar es basamente en su quehacer. Junto a sus pares de la Armada y la Fuerza Aérea, se preparan para la defensa nacional y custodiar los más altos intereses de la Nación. Los hombres de Ejército se encuentran al día en la asignación de los sistemas de enseñanza. El Ejército en estos tiempos ha instrumentado un nuevo plan de carrera. Al egresar como subteniente, los cadetes de hoy también obtienen un título de Bachiller Universitario en Relaciones Internacionales, en Ingeniería o Analiza Administrativo Contable. Ya se acerca la escuela de suboficiales Sargento Cabral, único instituto de reclutamiento de suboficiales del cuerpo de comando que posee el Ejército Argentino. Durante muchos años se intentó fundar una escuela como esta, pero fue recién en 1912, más precisamente el 13 de julio de ese año, que se materializó la idea en coincidencia con la Ley del Servicio Militar Obligatorio durante la gestión presidencial de Julio Argentino Roca. En la actualidad, en el Instituto se moldea al futuro suboficial con intervención de profesores, militares y civiles. Le toca el turno de su pasaje a la Escuela de los Servicios para Apoyo de Combate General Lemos, creada el 20 de diciembre de 1939 con asiento natural en Campo de Madre. En este instituto se seleccionan, forman, capacitan los hombres que ingresan al cuerpo profesional del Ejército como personal superior en los servicios de sanidad, veterinaria, justicia, banda, seguridad y servicios técnicos pilotos. Como personal subalterno en los servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y bancas. Se aproxima el cuerpo profesional femenino. En la Escuela del Cuerpo Profesional Femenino se realiza la selección, incorporación y formación del personal de cuadros femeninos del Ejército trabajando intensamente, sin pausa en una línea constante de superación y progreso que a fuerza de prestigio legislativamente adquirido la consolide como institución y asegure su trayectoria dentro del Ejército Asumen también la responsabilidad de demostrar que la institución no se equivoca al confiar en las aptitudes de la mujer argentina y en su asentrado patriotismo para que asuma roles importantes en la defensa nacional aptitudes ya largamente demostradas a lo largo de la historia desde sus albores hasta nuestros días es ahora el turno del Liceo Militar General San Martín primero en su tipo en el país fue creado el 8 de enero de 1938 este instituto con más de 50 años desde su creación es orgullo en su género y ocupa desde entonces los viejos cuarteles del Colegio Militar de la Nación su misión es mediante un régimen de internado militar la formación integral del adolescente que finaliza la escuela primaria regresando luego de 5 años de estudios como bachiller y subteniente de reserva el deber, la libertad, el honor, el trabajo y la amistad son virtudes morales que se busca arraigar en el espíritu de los jóvenes tal, en breve síntesis y en lo primordial la misión y la obra que realizan los liceos militares y su contribución a la sociedad y a la patria se aprestan a desfilar frente al palco oficial en escalón tropas inicia su paso el regimiento uno de infantería patricio nacido con motivo de las invasiones inglesas el 15 de septiembre de 1806 respondiendo a la proclama del Virrey Santiago de Guiniere para hacer la patria forman sus banderas y bandan siendo su uniforme histórico con la marcha al frente de su jefe allí vio la luz la heroica legión de patricios voluntarios urbanos frente a la inminencia del peligro y antes que la nación misma recibió su bautismo de guerra también de gloria defendiendo buenos aires estuvo presente en las jornadas de mayo de 1810 velando con sus armas el nacimiento de la patria bajo la inspiración de su primer jefe el brigadier general don Cornelio Saavedra aseguró la ejecución de la voluntad criosa en aquellos difíciles días que culminaron con la constitución de la primera junta de gobierno el 29 de mayo la primera junta dispuso su creación en base a los batallones de patricios de los primeros requimientos de infantería de línea a la vez que anunciaba la futura formación de cuerpos de otras armas así nació el ejército argentino su embrión principal la legión patricia desde entonces el azul, blanco, rojo y oro de sus uniformes estuvieron donde quiera la patria jugó su suerte a la verdad de las armas San Pedro, Costa Gaita, Silpacha, Huaki, Cantituelo, Maracaná San José, Las Piedras, Montevideo, Turmán, Salta, Vilcapucio, Ayohuma y Pesipe son jornadas decisivas en la guerra por la independencia en todas en todas estuvieron los patricios en nuestra historia reciente participó en la guerra contra la subversión recuperando el comando de sanidad donde muere al frente de sus hombres el segundo jefe del regimiento teniente coronel don Raúl Duarte Ardoi también participó en el conflicto del Atlántico Sur destacándose en el combate de Montelobo hace su paso ahora el glorioso e histórico regimiento de infantería 3 general Belgrano unidad decana del ejército argentino fuera creada por proclama de la primera junta de gobierno del 29 de mayo de 1810 sobre la base de una compañía del cuerpo de arribeño y la compañía de indios naturales su bandera de guerra luce las condecoraciones de las campañas al Alto Perú campaña al Paraguay y las guerras contra el imperio del Brasil y de la triple alianza su bandera histórica es réplica de la que creara el general Belgrano y donara al cabildo capitular de Jucuy con el escudo de las asambleas del año 1813 en nuestros días combatió contra la subversión en Montesingolo en la guerra por la recuperación de nuestras islas Malvinas y en el transcurso de este año en el combate de Tablada dejando antes y ahora sus muertos gloriosos como testimonio de su valor y de su espíritu de lucha a través de una inmaculada trayectoria de 179 años pasa frente al palco oficial el regimiento de Infantería 6 General Diamonte tiene su guarnición en la bonaerencia ciudad de Merced el regimiento de arribeño se formó con hijos del país en ese cuerpo se alistaron los contingentes que enviaron orgullosamente San Luis, Tucumán, Catamarca y otras provincias en 1809 el tercio de arribeños contribuyó con un piquete para la expedición al Alto Perú los hombres apoyaron el movimiento emancipador y formaron en el primer ejército de la revolución pasan los componentes del regimiento de Infantería 7 Coronel Conde junto a la bandera nacional destina la bandera del ejército libertador su abanderado lleva el uniforme que utilizó el regimiento Río de la Plata el profesor de la actual unidad durante la campaña libertadora del Perú y se aproxima el grupo de artillería 1 Brigadier General Iriarte es la unidad decana de la artillería argentina nació en 1826 cuando las provincias unidas del Río de la Plata se encontraban en plena guerra con el imperio brasileño su primer jefe fue el entonces seriente coronel de artillería Tomás de Iriarte que con la ayuda de sus subalternos en tan solo nueve meses organizó e instruyó a la fuerza su bautismo de fuego fue el incusajador vemos ahora a la compañía de comando 601 tropas aptas para operaciones de comando es decir aquellas que se realizan sorpresivamente con mínimos de efectivos en la profundidad del dispositivo enemigo sin ningún tipo de apoyo y sobre objetivos importantes los comandos aprenden las técnicas más diversas manejos de todo tipo de armas, explosivos, vehículos sistemas de comunicación, primeros auxilios y emergencias menores no les son extrañas las operaciones antiguas y el buceo aerocooperación, paracaidismo, defensa y ataque personal supervivencia en zonas difíciles, andinismo y espíritu Malvinas significó la consolidación de la orgánica de la compañía que pasa ante nosotros y también de la compañía 602 los comandos tuvieron su bautismo de fuego en el operativo independencia en los montes tucumanos y lucharon bravamente en la guerra del Atlántico Sur han de hacer su paso seguidamente quienes son atentos vigilantes de la majestuosa cordillera de los Andes ponen la nota distinta en este mediodía de Buenos Aires los integrantes de la compañía de cazadores de montaña 6 sus uniformes blancos nos hablan de una tarea que no saben de desmatos en regiones inóspitas aquellas mismas que el libertador San Martín recorrió iniciando su campaña libertadora constituyen en esta fiesta de los argentinos la última representación del ejército que pasa ante el público de Buenos Aires ante sus autoridades y la de los países amigos y hermanos se está aproximando a este tradicional escenario de plaza de mando la subagrupación Gendarmería Nacional encabezada por el comandante mayor Juan Ramón Rivera lo hace en estos momentos frente al palco oficial esta subagrupación está compuesta por elementos de la Escuela de Gendarmería Nacional General Don Martín Miguel de Juárez de la Escuela para Apoyo de Gendarmería Cabo Adolfo Romero y un escuadrón de destacamento móvil número 1 con asiento en campo de mayo la institución que pasa frente al palco oficial el año pasado ha cumplido el cincuentenario de su fundación la Gendarmería Nacional integra el sistema de defensa nacional y contribuye a la seguridad interior sus integrantes tienen una permanente lucha contra la delincuencia y son custodios de nuestras fronteras pero también estuvo cuando hubo que defender los derechos soberanos de la nación en las Islas Madrid la escuela de gendarmería afincada en Ciudad de Vita a partir de la Matanza prepara a los futuros oficiales de la fuerza también frente al palco oficial pasan los integrantes de la Escuela para Apoyo Cabo Juan Adolfo Romero en representación de los institutos de formación de suboficial ellos efectúan el mantenimiento y reparación de los distintos escalafones del despliegue del material, equipos e instalaciones la construcción de obras y apoyo comunitario mientras desfilan estas tropas frente al pacto oficial se van aproximando el destacamento móvil 1 de la Escuela Vemos ahora sí, frente al palco oficial, el destacamento móvil 1. Dentro de Gendarmería Nacional, constituye una reserva destinada a realizar operaciones de seguridad, intervenir eventualmente en la vigilancia y protección de fronteras o cualquier otra misión que le encomiende el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa. Se va aproximando la subagrupación Prefectura Naval Argentina. Llega ahora al palco oficial al mando del Prefecto Principal Francisco José Burlando. La integran la Escuela de Prefectura Naval General Matías de Yrigoyen y la Escuela de Suboficiales Coronel Martín Jacobo Thompson, con la banda de música de la institución, que es la primera en rendir honores a las más altas autoridades nacionales. La Prefectura Naval, cuyo nacimiento histórico y jurídico se remonta a las capitanías de puertos, es una de las más antiguas instituciones que custodia y ejerce nuestra soberanía en el litoral fruvial y marítimo, desde el Iguazú y el Cincomayo hasta el sector Antártico, resguardando el patrimonio argentino en sus aguas jurisdiccionales. Tal como lo marcan las normas políticas nacionales e internacionales. Es una fuerza de seguridad integrante del Ministerio de Defensa. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.